Paola y Fabio forman parte del grupo de investigadores que desde el inicio de la pandemia con sus proyecciones y modelaciones matemáticas ayudaron a las instituciones del país a tomar las mejores decisiones ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Cinco días posterior a los primeros reportes de casos empezamos la colaboración con diferentes autoridades sanitarias, con el Ministerio de Salud y con CAJA y con OPES para el desarrollo de modelos matemáticos que permitieran analizar y estudiar la transmisión del virus en el país. La labor del CIMPA fue reconocida por las autoridades gubernamentales que estuvieron al frente de la atención de la pandemia desde el inicio. En esos primeros días en que la incertidumbre fue el principal invitado en las mesas de todos nuestros hogares, encontrar apoyo en un grupo de profesionales altamente capacitados pero sobre todo llenos de humanismo y mística nos permitió conformar un equipo de trabajo que haciendo uso de la ciencia y la técnica preparó proyecciones y escenarios para conocer día a día cuál podría ser el comportamiento de la pandemia. Los investigadores reconocen que todo este trabajo colaborativo aportó mucho conocimiento y podría ser utilizado para la prevención y el estudio de otras enfermedades. Yo creo que durante esta pandemia se vio la utilidad de estas herramientas para no tan solo proyectar o ver la situación del COVID sino que otras enfermedades infecciosas, inclusive enfermedades crónicas, enfermedades más sociales como la salud mental, entre otras cosas, donde estas herramientas podrían ser muy útiles para poder de alguna forma determinar y buscarle soluciones a problemas de la vida real en términos de salud poblacional que vivimos el día a día. El Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la UCR ya había colaborado en la modelación matemática de la enfermedad del dengue pero nunca en una modelación en vivo de una enfermedad tan compleja e incierta para el mundo como la COVID-19. Lo bueno es que su legado y experiencia pueden permitir en un futuro afrontar otra eventual pandemia. Música 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 Gracias.